Hola, soy María Victoria Vallenilla, fisioterapeuta en la Técnica Dista Hermosa y en este vídeo voy a realizar los ejercicios para las prótesis de rodilla. En este primer vídeo voy a estar recién operada y va a ser esa misma tarde de la operación o la mañana siguiente. Vas a estar con la pierna vendada, con los drenajes, tumbado en la cama, vas a incorporarte un poco y vas a empezar a apretar con tu pierna hacia abajo y estirarla todo lo que puedas. Ese talón va a intentar ir hacia el final de la cama para estirar tu pierna, luego vamos a flexionar el pie y ir moviéndolo hacia abajo y hacia arriba, todo lo que podamos. Un tercer ejercicio es deslizar el talón por la cama para llevar un poquito de flexión a tu rodilla, otra vez. Lo repetiremos cinco veces cada uno. Y el cuarto ejercicio, pones una toalla debajo de tu rodilla, extiendes la pierna y aprietas con la corba todo lo que puedas la toalla, cuentas entre cinco y diez segundos y relajas. Y otra vez, aprietas, uno, dos, tres, cuatro, cinco y relajas. Nos vas a repetir ya que estás ingresado tantas veces como puedas. Vamos a pasar ahora a ayudarte a flexionar la rodilla una vez que estás sentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!